Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde del Distrito de Miraflores. Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Señorita Yesenia Álvarez, coordinadora del programa Academia de Ciudadanos Líderes. Jóvenes participante de los cursos de ACL Miraflores y público en general. Bienvenidos a la clausura y entrega de certificados de los cursos del programa Academia de Ciudadanos Líderes que realizó durante los meses de enero, febrero y marzo. Durante estos tres meses, el programa ACL brindó dos cursos de verano para los jóvenes del distrito, Democracia y Familia y Emprendimiento y Ciudadanía. Durante ocho y diez sesiones respectivamente que tuvieron ambos cursos, los jóvenes participaron durante dos horas de estos cursos. En él nos han acompañado diversas instituciones que colaboraron para el desarrollo de estos cursos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, IMPARES, la Organización de los Estados Americanos, la ONG Voluntades, la Revista Joven de Hoy, la Revista Yo Emprendedor, entre otras instituciones que nos apoyaron. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Contreras, quien dará unas palabras de bienvenida para todos los participantes. Buenos días, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Estimados amigos, colaboradores del programa de la Academia de Ciudadanos Líderes, que trabajan conmigo en la gerencia. También a todos ustedes jóvenes que han estado participando de los talleres para darle la bienvenida a este evento. Hemos querido siempre tratar de vincularlos con la institución que viene organizando, implementando esto, que es la misma municipalidad. Que, digamos, hemos querido ofrecerle a los jóvenes un espacio donde puedan tener diálogos con instituciones que fortalezcan la democracia y el liderazgo en cada uno de ustedes. Entonces, nosotros consideramos que el desarrollo de las capacidades en los jóvenes nos asegura un futuro mejor en cuanto a participación ciudadana en el quehacer de la municipalidad. Es por eso que la municipalidad se ha tomado en serio este papel de trabajar con los jóvenes y la Academia de Ciudadanos Líderes es la expresión más concreta de este esfuerzo que tiene la gestión por impulsar en ustedes el liderazgo y la participación concreta. Entonces, incluso hubo una nota en el comercio cuando empezó estos talleres porque no es común y a veces nos han comentado si hay jóvenes que les interesa hablar de democracia, les interesa hablar de emprendimiento y ustedes son el testimonio de que son jóvenes que están a la vanguardia del tema y que quieren una ciudad mejor. Y es por eso que han logrado culminar, digamos, los talleres y hemos querido darle el mayor peso a esta ceremonia, a este acto para que lo puedan guardar y lo puedan atesorar y se lo puedan comentar también a todos. Hoy también nos acompañan algunos padres de familia que también están siendo parte del desarrollo de la ciudadanía en los jóvenes y es uno de los talleres incluso hablar de democracia y familia porque entendemos el rol protagónico que tiene la familia en todo esto. Entonces, no quiero quitar mucho tiempo, solamente precisar la razón de ser del programa de la Academia de Ciudadanos Líderes, la razón de ser de estar aquí reunidos en el salón principal que tiene la municipalidad para este acto que es la clausura y la entrega de la certificación a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores, doctor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano, coordinadores de ACLs y presentes en general. Mi nombre es Grecia Morales y formo parte de la Academia de Ciudadanos Líderes. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, pues me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible que este ciclo de talleres de verano haya concluido satisfactoriamente. Y también quiero aprovechar este momento para poder compartir y comentar con ustedes lo que ha significado esta experiencia para nosotros los jóvenes. En primer lugar, quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores y a la Academia de Ciudadanos Líderes, ACL, por la grandiosa oportunidad que nos dan a los jóvenes de participar activamente en nuestra comunidad a través de los talleres que se realizan, los cuales tocan temas de democracia, ciudadanía y emprendimiento, que son de suma importancia en el desarrollo de una sociedad. Del mismo modo, contamos componentes que no solo comparten con nosotros sus conocimientos, sino que también nos motivan y nos incentivan a poner lo aprendido en práctica cada día. Asimismo, gracias a este programa, los jóvenes hemos podido asistir a diversos eventos, entre los cuales cabe resaltar la FIL del presente año, un seminario de categoría internacional con líderes latinoamericanos de renombre, la visita a la sede de la ONU en el Perú, con motivo del Día de la Mujer, la visita al Jurado Nacional de Elecciones y al recorrido por la empresa Laibe. Estos lugares nos han aportado experiencias enriquecedoras que amplían nuestra visión del entorno que nos rodea. De igual manera, quiero agradecer al doctor Jorge Muñoz Güels por la gestión que realiza con los jóvenes del distrito y al doctor Carlos Contreras Ríos por su labor en la gerencia de desarrollo humano donde el programa ACL funciona. Además, a los coordinadores de ACL. Me refiero a Yesenia Álvarez, Tania Peña y Héctor Rodríguez, pues es gracias a su trabajo y esfuerzo que cada una de las sesiones se ha llevado a cabo de la mejor manera. Ellos han sabido orientarnos, aclarar nuestras dudas, motivarnos a opinar y muchas cosas más, pero sobre todo, nos han ayudado a potenciar nuestras habilidades en busca de una mejora personal. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a cada uno de los jóvenes aquí presentes El hecho de invertir su tiempo, de ser empeñosos en cada taller, de buscar ser cada vez mejor, nos convierte en líderes y no del futuro, sino de nuestro presente. Es muy fácil decir o pretender ser un líder. Lo difícil de la verdadera tarea comienza cuando decidimos capacitarnos y perfeccionarnos para hacerlo. Y pienso que nosotros hemos tomado desde ya la iniciativa. Creo que hablo por todos al decir que ACL no es solo el lugar donde uno se capacita, sino también el lugar donde uno conoce personas nuevas, personas que poco a poco se vuelven tus hermanos y con quienes vives experiencias que pronto se vuelven recuerdos inolvidables. Definitivamente esta experiencia ha sido de gran importancia para cada uno de nosotros, ya que hemos aprendido cosas nuevas, hemos desarrollado nuestras habilidades y hemos hecho nuevos amigos, los cuales, al igual que uno mismo, apuntan a una sociedad mejor. Para concluir, me gustaría comentar cómo es que la Academia de Ciudadanos Líderes está presente en nuestras vidas. ACL nos inculca valores y nos brinda información, pero nos convierte en una familia también. Muchas gracias. Muchas gracias, Grecia. El día de hoy nos acompaña una persona especial y muy querida por todos y cada uno de nosotros. Ya muchos la conocen. Es la directora del Instituto Margarita Cabrera. Ella es Margarita Cabrera Mansur. Ella viene haciendo patria desde hace más de 20 años en nuestro país. precisamente se estudió y se educó en Cambridge y teniendo un futuro prometedor, no solamente en Inglaterra, sino también en Estados Unidos. Vino a ser patria y sigue haciendo patria. Y ella, en esta oportunidad, ha apostado por la formación ciudadana de los jóvenes miraflorinos y durante estos tres meses que han durado los talleres de verano, tanto de democracia y de emprendimiento, ella nos ha acogido tres meses en su instituto para el desarrollo de los mismos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, señor alcalde. Y a todos en general. Bueno, yo los conozco de vista y con mucho cariño les he permitido usar mi auditorio y con gran amor. Lo que quiero es que mi país sea grande e importante. Y ustedes son los únicos que pueden hacer eso. ¿Cómo? Luchando, trabajando por los demás. Hace un rato hablaba con el señor Héctor. Voy a cumplir 50 años de enseñanza. Y todos los años, desde que empecé, hemos hecho una labor social. Y no terminamos de hacerla porque todo el año nos dedicamos a hacer algo por los demás. Pero en forma anónima. Es decir, nos vienen, nos buscan y nosotros trabajamos para todos los que podamos hacer. Ahora estamos trabajando para el INAVIF. Estamos trabajando para historiadores. Y les pido una gran ayuda para un señor Bardal Esbasi, que es un gran historiador en el Perú, no reconocido por el Perú, lo cual a mí me emociona. Yo soy muy sentimental. Y me gustaría que el Ministerio de Cultura le abriera las puertas, porque tiene un libro llamado Tiaguanaco, que se ha pasado más de 15 años de investigación. Sin embargo, tocamos las puertas y no las encontramos abiertas. Gracias a Dios que gente extranjera, que son amigos míos de muchos años, más de 30 o 40 años, nos han abierto las puertas internacionales. Pero a mí me daría vergüenza no presentar ese libro en el Perú y sacarlo al extranjero, al National Geographic. Por favor, pido ayuda, porque es un señor verdaderamente estudioso, trabajador, y ha dado su vida para el Tiaguanaco, Puno y Cusco. Y nos ha dicho que todas las culturas peruanas son una. La del Cusco es igual a la de Puno, y la de Puno es igual a la de Caral. Este es un gran descubrimiento. Me lo ha traído a mí, porque soy una amiga desde hace muchos años. La amistad se cultiva, señoritas, señores, en general. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo, sin embargo, sigo haciendo labor aquí o en cualquier sitio. Yo tengo muchas amistades extranjeras, tal vez por los idiomas, y los idiomas ayudan a comunicarse mejor. Espero que les abran las puertas aquí, en la Municipalidad de Lima, y también en el Ministerio de Cultura, en las universidades. Ustedes que son jóvenes y que están dentro de las universidades, participen en esto, porque hay cosas que a veces las sentimos después cuando no las hacemos aquí primero. Gracias por todo. Fue un gran honor participar con ustedes, y en cualquier momento que necesiten cualquier ayuda, siempre cuenten conmigo. Muchas gracias. ACL, finalmente, para terminar, ha podido acoger a jóvenes que estudian en el Colegio Carmelitas, en el Instituto Margarita Cabrera, Rebeca Carrión, Juana Larco, Independencia, Sipión Yona, Universidad del Pacífico, UPC y Universidad de Piura. Bien, acá hemos concluido y démonos todos y cada uno de nosotros un fuerte aplauso por haber estado presente el día de hoy.